Hoy estamos hablando acerca de la importancia que tiene el tamaño del pene, pero antes vamos a una sección, eso que estás pensando. Digamos, si al mundo le gustan los penes grandes, la pornografía eso es lo que hace, vende penes grandes. El asunto del pene grande es, yo creo que es desde el hombre primitivo. El género masculino ha tenido como esa fijación instintiva en el tamaño o en el poder que representa un pene, no solo por el poderío reproductivo, sino por el poder social, carajo, los edificios grandes. O sea, realmente también hay una necesidad del hombre por las cosas grandes. Entre más grande es algo, representa más poder. Hay que tomar en cuenta que cuando las sociedades se formaron, lo más importante era la guerra, y los hombres fuertes eran los que iban a la guerra. Entonces eso se quedó grabado en la memoria genética de toda la sociedad. Por lo menos esa es la creencia, y obviamente un pene grande se relaciona con el poder reproductivo, con el poder del carácter, con muchísimas cosas. Un hombre broncudo tiene un pene pequeño, un hombre seguro tiene un pene grande. Lo que demanda el hombre es lo que va a ver en la pornografía, sea o no sea real. Quiere ver super tipos con super chicas haciendo super cosas. Inclusive para los hombres resulta atractivo ver a un tipo con un pene grande, con una chava pequeña o X, porque denota como el poder masculino. Y aparte el actor, si tiene soltura, si es bravo a la hora de hacer su escena, se siente esa potencia y esa injundia que debe de tener el acto sexual dentro de una película porno. Pues una película porno la ves para ver un acto sexual así buenísimo. No la ves para ver los dramas de un tipo que no puede tener una erección o que lo tiene chiquito. Las mujeres muchas veces no buscan un pene grande o no buscan un tipo monstruoso. Pero los hombres viven, crecemos, vivimos y yo creo que morimos con la idea de que un hombre grande con un pene increíble es el máximo. Y a lo mejor ni siquiera eso es algo que busquen las mujeres, sino es algo que busca uno como hombre. Sí es indispensable el tamaño, pero digamos que eso sucede en el mundo del porno. Afuera es otra realidad. Aquí en México por la cultura machista, yo te juro que un hombre puede no ver pornografía en toda su vida y aún así tener una actitud dominante en el sexo. También vivimos en una sociedad que está bombardeada de estereotipos sexuales bravísimos. O sea, si tienes panza no logras comprarte nada y no logras conseguir sexo. O sea, aparte que la ropa no te queda, ¿no? Digamos, no es un asunto tan blanco y negro. Tiene unas tonalidades grises muy profundas. ¿El tamaño importa? ¿Qué tanto importa lo largo, lo chico, lo grueso, lo delgado para dar una plena satisfacción? Bueno, doctora, ¿qué es más importante? ¿Lo largo, lo pequeño, lo grueso, el cómo lo use? Si es chiquito, pero rinconero y juguetón. ¿Qué es importante? Yo creo que la importancia se la da cada persona. Porque a veces hasta la estética hay mujeres y hombres que no les gustan penes circuncidados, hay otros que sí les gustan con circuncisión. Entonces, yo creo que depende de cada persona porque en realidad las estadísticas que nos hablan de satisfacción real, bueno, vemos que no tiene una gran relación solamente con el largo, con el ancho, con todo, sino más que todo con la creencia propia. Tenemos para ahí una gráfica que me gustaría que pasáramos ahorita sobre satisfacción en donde los hombres, todos los hombres, dice, por ejemplo, bueno, ahí el 85% de las mujeres se dicen satisfechas con el tamaño del pene de su compañero. Pero ahora veamos la siguiente, donde el 55% de los hombres solamente están satisfechos. Esto estamos hablando de que el 30% más quisieran tenerlo más grande, ni siquiera han preguntado a su compañera o probablemente le han preguntado y no lo creen. El 45% de los hombres quisieran tener el pene más grande, esto es en general. Esto habla de la importancia que le dan. Y bueno, ni siquiera un 1%, sino el 0.2% de los hombres quisieran tener el pene más pequeño. Porque también es importante algo de lo que tú hablas, de que un pene grande cuando no hay realmente un buen manejo, un buen cuidado en la relación sexual también puede lastimar. Hay posturas, ¿qué se hace cuando nos encontramos con un pene chico o con un pene grande o con una insatisfacción o con un deseo de tenerlo más grande? Lo primero que se hace en consulta es modificar posiciones. Hay posturas, y ya nos tocará nuestro, no se lo pierda nuestro capítulo sobre posiciones eróticas, en donde se puede alcanzar un poquito mayor de profundidad con determinadas posturas, otras en donde se evita la profundidad. Sí, porque hay una diferencia entre lástima y lastima. Enormes. Una gran diferencia, sí. Una gran diferencia. Entonces la posición sexual también, bueno, valdría la pena revisar de qué manera podemos tener plena satisfacción sexual a través de una posición sexual, porque a lo mejor es tan pequeño que no me satisface. Claro que sí, y en realidad hay penes pequeños. La literatura habla de que un pene se puede considerar pequeño, porque creo que es importante hablar de medidas, porque esto es algo que les cuestiona mucho a los hombres. ¿Cuándo es pequeño? Un adolescente, más o menos, al llegar a la pubertad, el pene promedio del hispano debería de medir alrededor de 10 centímetros. Y al llegar a los 20, 21 años, que es cuando el cuerpo generalmente termina de crecer, pues llegaría más o menos a medir entre 17 o hasta 20 centímetros, cuando mucho. Menor a 17, ya lo puedo considerar como un pene pequeño. No, el pene promedio en erección en el hispano es desde 13 hasta 17, lo más grueso de la población, hablando de tamaño de pene, está en 15 centímetros. En los hispanos, y hablo de estos porque, bueno, nos incluye a los hombres mexicanos, ¿no? Entonces, un pene promedio está entre 15 y 17 centímetros, 13 centímetros en erección. 10 centímetros se considera dentro de lo normal lo más pequeño. La literatura dice que cuando un hombre tiene un pene menor de 7 centímetros, entonces sí debería como que de acudir con el médico y preocuparse un poco, precisamente por las expectativas de las parejas, ¿no? Pero bueno, sexualmente, ¿cuál satisface más? O sea, ¿no hay una regla que diga, ay, no, el pequeño o el grande, o el grueso o el delgado? No, no hay una regla. O sea, pudiéramos decir que culturalmente satisface más un pene grande y un pene grueso porque es lo que esperamos. Y entonces, si yo espero al estar con mi pareja una penetración profunda donde siento un pene grande y grueso donde sienta que me llena, vamos, por decirlo así, pues entonces esta es mi expectativa y esto yo lo traduciría en me siento más satisfecha. Pero imaginémonos esto mismo que yo estoy diciendo en donde tengo una relación con una persona donde no me siento amada, donde me siento que no le importo, que simple y sencillamente estamos teniendo una relación erótica, tampoco me va a dar satisfacción por más. Entonces, es muy difícil seleccionar determinado tipo, grosor, tamaño o largo de pene como el que más satisface porque estaríamos discriminando al resto. Yo creo que lo que más satisface es una relación integral. Y además la creatividad, doctora, la creatividad en el momento de tener relaciones sexuales yo creo que importa mucho el que tanto me permito hacer y disfrutar. Entonces, bueno, seguimos hablando del tamaño que importa después de este corte comercial. No se vaya, regresamos. ¡Gracias!